Me siento muy contento y honrado en estar aquí para tratar sobre la posterioridad de las elecciones para el 8 de octubre. Yo me llamo Julián Melchor, como el rey mago de Alzamora-Urmeneta. ¿No? Alzamora-Urmeneta. Bueno, yo soy el número uno candidato a la presidencia de la universidad del sector 8B. En el sector 8B. Le invito para que voten, ¿no? Y para una nueva continuación de rumbo. Para seguir purificando Miraflores. Para seguir ensanchando Miraflores, que está considerado como uno de los mejores distritos del Perú y uno de los mejores de América. Le proponemos, en primer lugar, la seguridad ciudadana de Miraflores. Esa no compensa. Uno de los mejores distritos de América y uno de los mejores distritos del mundo. La inseguridad. Las salas de conferencia, como dijero antes, la educación y la cultura, ¿no? Eso es lo que manda. Vamos a hacer viable esa cultura y esa educación para seguir siendo el Miraflores antes y para acudir a la constelación del EMA que dice, señores, Miraflores en nuestro corazón. ¡Gracias!